¡Muy buenas a todos, gente a nintenderá! Yo soy QWillius y bienvenidos a Mundo N. Uno de los tipos de niveles más emblemáticos de la franquicia de Super Mario son los de fuego. Esos plagados de lava y todo tipo de peligros que hemos tenido que superar a lo largo de tantísimos juegos. Así que tal cual como ustedes lo votaron en comunidad, a continuación les vamos a mostrar el que para nosotros es el mejor nivel de fuego de cada uno de los juegos principales del Bigotón de Rojo. Como siempre les recordamos que este es solo nuestra opinión, así que déjennos su propia lista en los comentarios y no olviden pegarle un buen clic a ese botoncito que dice suscribirme y activar la campanita. Con eso podrás votar por más videos en el futuro y créeme que nos ayudas un montón. De verdad, muchísimas gracias. Arrancamos esta lista, como no, con el primer Super Mario para la NES, en el cual los niveles de fuego eran solo los de castillo. Así que aquí el mejor de este tipo no es otro que el 8-4 como ya hemos dicho antes, ya que este es el más variado de todo el juego. Con un buen nivel de dificultad, una sección de agua y partes más laberínticas que nos harán pensar, por lo que sin duda es el más único de toda la entrega. Con los levels pasa lo mismo que en el anterior punto de que los de fuego son los de castillos y aquí sin duda el mejor de estos es el del mundo 7. Por una razón muy específica, es el que menos nos hace sufrir sin ser demasiado fácil. Sí, sí, en un juego donde absolutamente todo está hecho para hacerte llorar de la frustración, se agradece que un bendito castillo esté bien equilibrado. Contando con un diseño que si bien no es un paseo, tampoco te hace querer lanzar todo por la ventana. Así que este es el mejor de todos porque realmente se puede disfrutar. Lamentablemente en Super Mario Bros 2 Occidental o Super Mario USA no hay ningún nivel de fuego, ni siquiera en el desierto, así que toca seguir adelante. Pero donde sí hay bastantes interesantes es en Super Mario Bros 3, el cual sí que cuenta con fases de este tipo propiamente dichos. Y la elección, en este caso, no son otros que todos los stages de las manos del mundo 8. Es cierto que no son muy largos, pero vaya que son creativos. Contando cada uno con un estilo propio, que además de ofrecernos un pequeño desafío, también nos deja al final una recompensa. Algo que la verdad agradecemos mucho en un mundo tan complicado. En el legendario Super Mario World, uno de esos niveles super característicos que siempre se nos viene a la mente por lo único que era en su tiempo y por lo tanto el mejor de fuego, es Vanilla Dome 3. Pues este se trata de una fase inundada de lava en gran parte de su mapa, en donde tendremos que mantenernos sobre una plataforma que se mueve. Todo esto mientras evitamos el incesante ataque de los temibles Vlarg que tratarán de devorarnos. Es uno de esos stages que nunca olvidas por lo genial y singular que era. Que nos ofrece un desafío muy divertido y poco convencional para la época, así que tiene su puesto bien merecido. Super Mario Land no goza del mejor diseño de niveles. Realmente no hay ninguno muy bueno. Pero si nos toca escoger uno solo, el elegido es el 4-2, que si bien tampoco es el mejor nivel del mundo, cumple su función. Situándonos en una región montañosa con bastante plataformeo y bolas de fuego, junto a muchos enemigos como plantas o tuberías cañón, que lo hacen algo más interesante. Aunque en general los niveles de este título no son la gran cosa, seamos honestos. A diferencia de su predecesor, Super Mario Land 2 sí que destaca mucho por la creatividad y variedad de sus niveles. Aunque acá sencillamente ninguno supera al castillo de Wario y sería un insulto no colocarlo como el mejor de fuego. Es que es tremendo, no hay manera de escoger a otro cuando este lo tiene todo. Habitaciones llenas de trampas que no encontrarás en otro lugar, un diseño genial y sobre todo una dificultad bastante alta comparada a otras fases que nos sorprendió muchísimo. Así que mejor opción no hay. Ahora saltamos al 3D con Super Mario 64 y en este caso, en vez de simplemente escoger a todo el mundo de Lethal Lava Land, vamos a seleccionar específicamente a la estrella Hot For It Into The Volcano. Porque es sencillamente genial y la mejor de este mundo. Sí, es verdad que hay dos niveles dentro del volcán, pero esta estrella en particular destaca más que la otra. Ya que aquí tendremos que escalar el interior a puro plataformeo, ofreciéndonos un desafío más interesante que subir por el elevador y permitiéndonos disfrutar mucho más de la experiencia dentro del volcán. Continuando con Super Mario Sunshine que no destaca mucho en niveles de fuego, aquí no nos queda la menor duda de que la mejor fase de este tipo es la última del juego, Corona Mountain. Pues en esta oportunidad también nos toca aventurarnos por el interior de un sofocante volcán que, aunque es un poco corto, se desmarca bastante de las otras zonas del título. Manteniéndonos al límite en todo momento, ya sea saltando sobre plataformas con pinchos o navegando por la lava en donde un pequeño error puede ser mortal. Simple pero efectivo. Super Mario Galaxy tiene muchos mundos geniales de altas temperaturas, pero si me tengo que quedar con uno solo de ellos, ese sería la galaxia del paseo infernal. ¿Cómo olvidar ese momento tan icónico donde Mario sale volando por encima de un volcán en erupción? ¿Pasando entre el fuego o cuando tenemos que correr a toda velocidad mientras se hunde todo en la lava? Es un mundo con un diseño increíble, donde cada nivel de este nos ofrece una experiencia distinta y muy disfrutable. Así que no veo mejor candidato para este puesto. En New Super Mario Bros. de la DS, la mayoría de niveles de fuego los encontramos en el octavo mundo. Y entre estos, uno que destaca bastante por su genialidad es el 8-6. Y es que a diferencia de la mayoría de stage que son en horizontal, este es en vertical y nos pone adentro de un volcán en plena erupción. Por lo que tendremos que ascender con mucho cuidado mientras la lava no para de subir. Ofreciéndonos no solo un reto con una buena dosis de dificultad, sino un nivel distinto y super creativo comparado con los otros del mismo tipo. Empleando plataformas y tuberías que te impulsarán hacia arriba, junto a un gameplay en vertical con los bordes de las pantallas conectados y una ambientación perfecta. El New Super Mario Bros. Wii tampoco se queda atrás en cuanto a variedad. Y aquí el mejor nivel, no solo de fuego, sino en general de todo el título, es el séptimo del mundo 8 por tratarse de literalmente una montaña rusa de lava. Es una fase atípica, donde constantemente tendremos que evitar chorros de lava o caídas a toda velocidad. Y ya en el trayecto final la cosa se pone muy loca. Por lo que es una experiencia que nos hace sentir pura adrenalina a la par de divertir un montón. La galaxia magma monstruoso del Super Mario Galaxy 2 es la que se lleva la coronita de este juego por su increíble diseño de niveles. Y es que a diferencia de otros que también están llenos de lava, acá tenemos un plataformeo exquisito, donde en un momento podemos estar flotando entre estrellas y en otro saltando sobre pequeños trozos de tierra que son golpeados por monstruos a toda velocidad. Es increíble la gran variedad de mecánicas que usan en esta galaxia, haciendo que cada sección se sienta única y diferenciándose de las demás por la gran cantidad de criaturas de lava. Pasando ahora a New Super Mario Bros 2, aquí tenemos al quinto nivel del sexto mundo como el mejor de fuego. Es un stage bastante completo y difícil, ya que constantemente tendremos que esquivar el fuego que escupe en las cabezas de Bowser. Pero aparte de esto, también se agrega la mecánica de balancear bolas con pinchos en unas plataformas especiales, lo que le da un plus de complejidad a esta fase. Ya que tendremos que ser muy cuidadosos para superar los pequeños pasos sin golpearnos o caernos en la lava. Así que es un nivel muy interesante, además de desafiante. Cerrando la línea 2D con New Super Mario Bros U, quien se lleva la medalla de fuego en este caso es Magma River Cruise del mundo del castillo de Peach. El cual aprovecha la mecánica de peso límite que ya habíamos visto en la Wii, pero adaptado totalmente a un nivel de fuego. Es una de esas fases distintas pero geniales, donde debemos navegar por la lava sobre una plataforma especial, pero no se crean que es facilito. Pues debemos estar muy atentos para evitar hundirnos por el peso o morir por los enemigos, siendo un stage muy singular que emplea una mecánica que se usa muy poco y por lo mismo se ganó nuestros corazones. Sin que me quepa la menor duda, el castillo del octavo mundo especial de Super Mario 3D Land es el mejor nivel de fuego por el espectacular desafío que supone para el jugador y que es insuperable. Pues además de contar con secciones de muy buen plataformeo y una en particular bien complicada habitando monstruos de lava, todo esto lo tenemos que pasar apurados porque el tiempo escasea y solo podemos conseguir más matando enemigos. Lo que aumenta todavía más la adrenalina en esta fase, ya que debemos ser muy veloces a la par de cuidadosos si no queremos echarnos un chapuzón en ese infierno o perder por el tiempo. Quizás no es el más innovador, pero Paseo Volcánico del Mundo 7 de 3D World es una fase de fuego de lo más entretenida y por lo tanto la mejor. Como digo, no inventó la rueda, pero lo que propone lo hace bien y sin estresarnos mucho como otros que nos dejan calvos, ofreciéndonos una fase muy divertida donde la altura de la lava está constantemente cambiando y según va variando esto se podrá acceder o no a ciertas zonas y secretos. Es un stage con la dosis de desafío justa y necesaria para ser disfrutado, con una mecánica interesante que no se vuelve frustrante además de contar con una ambientación tremenda. Finalmente llegamos al juego más actual de la línea principal Super Mario Odyssey y aquí si hablamos del mejor nivel de fuego, ese puesto sin que me quede una sola pizca de duda se lo lleva al reino de los fogones con su singular lava rosada y su temática de comida. Como este no van a encontrar ningún mundo igual, es una delicia y nunca mejor dicho, pues cuenta con un diseño muy singular que saca el máximo partido a las burbujas de lava para explorar con libertad de una forma nunca antes vista. Siendo toda una genialidad que lo distingue bastante de los demás reinos y por eso y la gran experiencia que nos ofrece, tiene su puesto más que merecido como el mejor nivel de fuego de este juego. Y hasta aquí el video de hoy, ¿qué otra fase agregarías a esta lista? Déjanos su opinión acá abajo en los comentarios y no olvides suscribirse y activar la campanita para no perderse de todo nuestro contenido sobre el mundo de Nintendo y nos vemos en la siguiente con más. Chao. Chau.